Hemos hablado sobre la axioma de la abundancia y la axioma de la oración, y ahora vamos a hablar sobre la axioma, o vamos a comenzar el hablar, sobre la axioma de la preparación. Que usted busque por favor en su Biblia la primera epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿A quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis, perdóname, por temor a ellos ni os turbéis. Sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Amén y amén. Entonces, la axioma de preparación nos ayuda a recordar, entender que hay una correlación directa entre nuestra preparación para participar en el evangelismo y las oportunidades que Dios va a darnos. No digo que un creyente que no es bien preparado no va a recibir oportunidades, o no va a encontrar oportunidades. Sí, cada creyente vive en el mundo con muchos inconversos. Entonces, todo creyente, todos nosotros como seguidores de Cristo vamos a encontrar oportunidades para participar en el ministerio del Espíritu Santo a llevar a la gente a tomar, o ayudar a la gente a tomar la decisión a seguir de Jesús. Amén. Y gloria a Dios por eso. Pero, lo más bien que estamos preparados, las más oportunidades, yo creo que Dios va a darnos, porque somos herramientas más equipadas, ¿verdad? Y lo más gozo vamos a disfrutar por medio de participar en este ministerio del Espíritu Santo a ayudar a la gente a tomar la decisión a seguir de Jesús. Y gloria a Dios. Entonces, le animo a usted a prepararse. Y está haciendo eso por medio de mirar o ver estos videos. Estoy muy agradecido por eso. Entonces, le aliento, le animo a seguir preparándose y ayudando a la gente en su cédula o su grupo pequeño o su iglesia a prepararse a ellos también. Porque Dios quiere que todos nosotros estemos listos para compartir el amor de Cristo en cualquier oportunidad que el Espíritu Santo nos dé. Amén. Y gloria a Dios por eso. Entonces, hay una correlación directa entre nuestra preparación y las oportunidades que Dios va a dar. Por otro lado, no deseo, no quisiera que alguien escuche esto y piense o piensa, oh, entonces si no preparo, no me preparo, no voy a necesitar evangelizar. No, 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 esa no es la idea. Va a tener oportunidades a evangelizar. Va a tener oportunidades. Usted va a tener un montón de oportunidades si usted es creyente, porque usted vive en un mundo lleno de no creyentes. Entonces, usted va a tener muchas oportunidades. La idea es que usted debe encontrar esas oportunidades bien preparado y no mal preparado, ¿ok? Para honorar a Dios y para ayudar a los inconversos a conocer a Cristo. No debemos ser perezosos. No debemos ser flacos en esto, no. Mi hijo mayor no conoce a Cristo. Necesito, deseo, quisiera, que habrá alguien en la ciudad donde él vive, que habrá alguien en su trabajo, que ha invertido tiempo y esfuerzo en estar bien preparado para ayudarle a él a conocer a Cristo. ¿Qué está en el balance? Su destino eterno. Su destino eterno está en el balance. Está en juzgar. Hay personas en su vida y la vida mía cuyos destinos están en el balance. ¿Vamos a prepararnos o vamos a ser perezosos? ¿Vamos a invertir tiempo y esfuerzo en equiparnos aún mejor o vamos a ser flacos? En el nombre de Cristo. Amén.